De verdad, ¿ustedes saben que distinguí cómo es una empanada y un pastel? Yo no sé, tampoco, no sé si es el día de hoy, estoy aquí en Pachuca, Hidalgo y voy a descubrir qué es un pastel y qué es una empanada. ¡Vámonos! Lo que pasa es que cerca de mi escuela tenemos un puestito y ahí vende una cosa muy rica hecho de mole con pollo y no sé qué es. Entonces yo pregunté a mis compañeros de la escuela, ¿qué es eso? Algunos me dicen que es un pastel, algunos me dicen que es una empanada y nunca entiendo cuál es cuál. Entonces el día de hoy estamos acá en Hidalgo. Según aquí es uno de los lugares más famosos por los pastes. Entonces vamos a ver qué podemos descubrir aquí. Los tradicionales son papas con carne, frijol con chorizo y el nuevo es el crema de pollo. Esa es pasta tradicional. La empanada es pasta hojaldrada. Hay especiales de dulce y las empanadas tradicionales. ¿Y cuál es la diferencia entre empanada y paste? El paste es pasta dura y la de la empanada es la hojaldrada. ¿Cuál es como el que vende mejor? El tradicional es papas con carne, es el que más se vende. ¿Puedo pedir primero como tos de papas con carne? Dos de papas con carne. ¿Y qué más pido? Y uno de arroz con leche, por favor. Vamos a probar. El paste de pollo es muy bueno. Dice que es nuevo sabor. ¿Nuevo sabor? Según yo es muy bueno, yo lo he probado antes. Ahorita vamos a probar todos, no me preocupes. O sea, metimos uno por uno, ¿ok? Bueno, aquí ya está mi paste tradicional de papas con carne. Pero al tocar ya veo una diferencia. Es que está mucho más pesado que cualquier otra paste que haya comprado. Es que por el metro de la universidad, Sam dice que ahí, yo le dije que ahí vende pastes y me dice que... Que los pastes que vendían ahí afuera de la universidad, pues eran para quitar el hambre, pero no estaban buenos. Que los mejores están aquí en Hidalgo. Y por eso ahora estamos probando, según como los mejores pastes aquí de Hidalgo. Yo quería entrar a ver cómo lo preparan, pero no me dejaron. Pero vamos a ver si está rico o no. Oh, está más grande que la cara. Vamos a probar. Esta cosa, como al inicio, viene de Inglaterra y que como un lado de la orilla no se comía. Solamente era para agarrar en la mano y toda esta parte se puede comer. Entonces, vamos a probar a qué sale. Ah, está muy rico. Tiene este que ya pedí, este tradicional, tiene papas, tiene carne creo que de cerdo, tiene un poquito de chile también, no sé de qué chile, es un poquito picosito. Es que la textura de piel también es especial. Voy a probar un poco más en un momento. Está muy bueno. Y que está calientito, está más rico, porque cuando comemos pastes allá, a veces comemos fríos, ¿no? O sea, al tiempo, no nos calienta. Verá siendo que está calientito y está más rico todavía. Podemos ir acá, aquí es Sekung, la orilla que no se come, que solamente se acarra así. Y aquí está su relleno, que es, dijimos que es de papas y carne. Porque aquí, Sekung, hay un museo de pastes, pero no está en esta ciudad, sino está en la ciudad que está como al lado. Pero no nos va a dar tiempo para ir hasta allá. Y ahí pues explica la historia y todo eso. Y Sekung dice que como mina, como esta cosa viene de Inglaterra. Y como las personas de mina que trabajan allí, pues no pueden lavar las manos y así. Entonces acargan una parte que al final se chiran, ¿no? Me gusta porque tiene mucho relleno. Tiene más relleno que piel. Porque las que hemos probado, creo que tiene como muchísima piel y un puntito de relleno ahí, ¿no? Como una cuchara, no, no, no. Pero sí, esto está llenísimo y es muy bueno. Están casi al mismo precio, pero están muchísimo mejor. Sí, ya estoy muy confundido. O sea, lo que comimos es pastel, ¿no? ¿Y esto qué es? Empanada. Cuando dice que es de enjadre. ¿Miloja? Y lo que hace es de que, o sea, por ejemplo, este cuando te lo comes, se hace muy morona. Este cuando lo comes, se ve como que los pedacitos. Ajá, ajá. Ah, o sea, si sale pedacitos es empanada. Y si no sale pedacito es pastel. Ajá. En la tienda Hunan, es que toda esta presentación, todo este, mails hojas, ¿no? No sé, pero se ve muy rico. Vamos a probar. Usamos la miki con la tienda. Eh, es que está llenísimo de, como relleno, ¿no? O sea, no es como lo que comíamos antes, porque de verdad era una cuchara de relleno, nada más. Pero, uy, esto está completamente lleno. Esto es de empanada de arroz con leche. Está muy bueno esta cosa. Es que me recuerda un poquito el arroz glutinoso, pero por ser arroz con leche tiene este aroma de canela que le da un toque especial. Y es que la textura no es como arroz uno y uno separado, sino está como, está siendo más como aglutinoso. Así, sí. Entonces, sabe mejor que como arroz, como grano por grano, ¿no? Y sabe bien rico, calientito. Pero, ¿estas calles son de todo el sentido, no? Nunca he pasado así. Qué loco. ¿Empanada es puro salado? No, cambia nada más el relleno. La empanada va doblada, el pase tradicional es como bolillo, como si fuera bolillo. O sea, este es el pase tradicional. Oh, ok, ok. Esa es la forma de doblar, es diferente. Este es el de papa. Ajá. Este es el de frijol. Oh. Y además la diferencia es de empanada salada o dulce. Ok, ok. Cada vez está más clara la diferencia entre una empanada y un paste. Entonces, podemos ver aquí dos. Dice que si es un paste es envuelto mientras empanada, solamente es como doblado. Ajá. Pedí una empanada de molle con, pollo con molle, que es el sabor que me gusta más. Y el tradicional, el otro más tradicional, además de papa con carne, es de frijol. Ajá, sería así. Vamos a empezar con el de molle. Es que, no sé por qué, pero siempre, siempre como de este sabor. Y de hecho, en la escuela tenemos un como puesto que vende... ¿Eso es empanado o es paste lo que está vendiendo en la escuela? Empanado. Empanado. ¿Pastes? Ya no entiendo, pero ok. Es pastes que vendemos en la escuela. Aunque solo tiene dos, una cuchara de relleno. Pero es de molle con el pollo. No lo he comido, pero se ve buenísimo. Ay, está muy bueno. Déjame probar un poquito más. El molle de aquí no está tan dulce, pero es un poco más picante que otros que he probado. Y tiene mucha carne. O sea, relleno sí, es muchísimo, mucho más relleno que viene. Y está muy rico, muy rico. Pero es, bueno, perdón, pero yo casi no como gigante. Es un poquito gigante para mí. Pero está muy, 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 muy rico. Ahora vamos a pasar a comer paste de frijol. Es uno de los sabores más tradicionales. Pero algo curioso que encontré es que este, como forma de envolver, este es muy diferente que otro, ¿no? No sé por qué está así. Pero parece, aquí está la orilla para acarar, ¿no? Tal vez como se abrió un poquito, no sé. Vamos a ver. Vamos a probar. Miren, miren. Está muy como esponjoso. Es muy, como digo, no es la misma palabra de hace rato, pero a ver, voy a abrir esto. Es que, aunque dice que es de frijol, pero no solamente tiene frijol, sino creo que sabe más cosas. Está un poquito picante y no estoy seguro si es cebolla o es otra cosa, pero tiene más aroma que solo frijol. La textura es muy buena. Me gusta mucho. Pero, ¿saben qué? Si ustedes encuentran algo de esta presentación en China que tiene frijol así, casi 99% de tiempo va a ser dulce. Pero este frijol es salado y eso es muy como sorprendente para mí, porque aquí me he dado cuenta que casi siempre frijol se come salado, ¿no? Entonces, vamos a seguir para acabar. Es muy caliente. Este está bueno también. Es que, les digo una cosa. Yo casi no consumo frijoles porque no me gusta la consecuencia. Hay gente que no tiene consecuencia, pero yo siempre tengo consecuencia. ¿Consecuencia? Ah, ok. Con distinción. No. Pero, entonces casi no como frijoles, pero este como pasta de frijol que yo probé está muy bueno. O sea, sí, 100% es algo que yo volvería a comer. Ahora estoy adivinando. Tal vez no estoy diciendo la verdad, pero yo pienso como... Porque es trabajo de los trabajadores de la mina, entonces necesitan como mucho carbohidrato para tener energía para poder trabajar, ¿no? Entonces es de frijol y de papa para consumir energía muy rápido y empezar a trabajar. Los dos que probé, sí, tengo que elegir uno. Yo creo que frijol gana. Perdón, pero sí, está muy rico. Encontramos dos también chicos aquí. ¿Cómo te llamamos ustedes? También. Marín. Están aquí en Real del Monte y pues sí diferencia bastante porque pues las empanadas digamos que las hacen con más guisadas y el paste como que ya hay como ciertos alimentos y combinaciones que ya tienen como para hacer. O sea, paste siempre tiene que ser ciertos sabores, no puede ser de otro relleno. Mientras empanada puede ser más creativo. Sí, y aparte tiene más grasa. Bueno, yo lo conozco como otro cierto punto de las empanadas. Están rellenos de frijol, ¿no? Ese punto de vista yo lo veo. No sé cómo lo identifique ya. Ok, ok. Empanada, frijol. Ajá. Ok, también puede ser con frijol. Ajá. ¿Cuáles son los sabores que les gustan más de empanada o de paste? De paste, arroz con leche y tawaiana. No, 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 no. Estoy confundido. Momento. Paste, paste, tiene ciertos sabores. Sí. Empanada tiene muchos sabores. Y en lo que digo, ¿paste tiene arroz con leche? Ajá. Sí. O es empanada con arroz con leche. Empanada es más frito. Empanada, la diferencia ahí sí es que el pastel no trae tanta grasa como las empanadas. Esa es que hacen en el árbol. Ok. Ok. Estoy haciendo más bolas ahora. Pero está bien. No hablamos de paste o empanada. Ahora mejor preguntamos de sabores. Entonces, ¿te gusta más té? Arroz con leche. Dulce y salado. ¿Cuál te gusta más? Hawaiano. Hawaiano. Ah, perdón, no escuché. Sí, ya dijiste hace rato. Perdón, perdón. Ah, ¿y para ti? Sí. Bueno, yo a mí me gusta más lo tradicional. Es lo de papa con carne. Es lo que más piden aquí. Sí, y pues los otros, ¿cuáles son? De hawaianos. Hawaiano, ok. ¿Y de dulce? Rompope, ¿no? Rompope. Rompope. ¿Hay de rompope? Sí. No sabía. ¿Aquí hay? Lo habíamos probado. No, ah. ¿Este acá? Sí. Ah, tenemos que probar esto ahorita. Y última pregunta. O sea, ¿el paste o empanada para ustedes es algún como platillo como que consumen todos los días? ¿Todos los días tienen que comer esto? Como estudiante sí lo comes todos los días, pero así que como costumbre, ¿no? Ah, ok, ok. Sí, es que porque yo estudio en la UNAM y ahí como encontramos, bueno, yo no sé qué es empanada, es paste, es que siempre me corrigían y yo no sé cuál es cuál. Y de allá como no tiene relleno, o sea, solo es como una cucharada o dos cucharadas y tiene más piel que relleno. No, entonces, yo dije, no, tengo que descubrir la verdad, por eso, todos dicen que es acá, en Pachuca, ¿no? Más Real de Monte, es muy común. Real de Monte. Sí, pero lástima es que no tenemos mucho tiempo, entonces no podemos ir hasta allá. Pero, por ejemplo, aquí, ¿cuál tienda o cuál local o cuál, no sé, restaurante creen que vende mejores pastes? Los Mineros. Los Mineros. ¿Y hay cerca de aquí? Sí, dentro de aquí, no, igual hay uno aquí en Plaza Bella. ¿Ok? ¿Minero? ¿No es Platero? ¿Platero o es Minero? Platero, pero ahora sí, no, no, no. Pero es uno de estos. Sí, ajá. Yo creo que vinimos de allá. De Platero, creo que sí, se llama Platero, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por tu respuesta y su tiempo. Gracias. Sam dice que ahí yo le dije que ahí vende pastas y me dice que... no recuerdo